Música Soy la maestra de la sala de tres, primera sección, sala Lido y a competir. Bueno, ¿y por qué les ponen, cómo surgió esta idea de poner el nombre de un artista platense a la sala de los chicos? Bien, porque este jardín tiene 22 años y desde aquel entonces siempre se pensó en poder introducir a los niños pequeños desde su inicio escolar en las artes, las diferentes ramas de las artes y bueno, el lenguaje visual, la plástica es una de esas ramos. A partir de este año decidimos entre todas las docentes y directivos ponerle a las salas en vez de un color un nombre de un artista plástico. Así que gracias a todas las docentes, a todos acá y a ellos principalmente que son el mejor de futuro. A mí me preocupa mucho mucho que me dejaron. A mí me preocupa mucho que me dejaron.